Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer, bueno, que vengo con las lecturas de los sigilos. Aries, como siempre, te recomiendo y te recuerdo que si tú nunca has escuchado hablar de un sigilo, te recomiendo que busques la magia del caos en Google, en YouTube, como a ti te guste, para que sepas, para que ubiques un poquito que es este sello que vamos a sacar al final para ayudarte con tu situación, como también te aparece al final una miniatura que dice activar sigilo, le das y te lleva directamente a cómo activarlo. Vamos allá, signo de Aries, empezamos por el oráculo y empezamos sacando una cartita a ver qué te dicen, a ver esta situación, signo de Aries. Si tus cartas ya hablan mucho de este principio, la carta que te ha quedado es Hada de las Tierras Altas, ella es tiempo de ser valiente, signo de Aries. Esto tiene mucho que ver con las comunicaciones, tiene mucho que ver con llegar a tomar una decisión. Puede que estés en una situación en la que estás viendo, pues mira, hay que tomar una decisión y cortar con algo, pero ya. O sea, es una señorita, bueno, si es hombre o mujer, aquí da igual, obvio, que tiene los ojitos un poquito rositas de tanto llorar, de tanto sufrir por una situación. No hace falta que estés llorando con lágrimas, pero claramente hay una situación que te incomoda, hay una situación que no te gusta, pero que esta chica también sujeta una espada, el poder de la palabra, el poder de cortar con una situación. Ya, puede que a cierta persona le vaya a hacer un poquito de daño este corte, pero que al fin y al cabo tú no puedes seguir en esta situación con esas mejillas o esas ojeras rosas, sufriendo para que otra persona esté a gusto o lo que sea, por sostener una situación familiar, de pareja, con lo que sea. Es tiempo de ser valiente, signo de Aries te dice que es tiempo de ser, por lo tanto tú ya lo tienes, ya es hora de sacar a la luz tu deseo, tu hablar, tu queja, de decir, oye, con esto no estoy a gusto, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer y lo que no, pero es una carta del 20, es tu libre albedrío, al fin y al cabo está en tu mano finalizar con una situación y parece ser que muchas veces, uy, eso pinta como que es el fin del mundo. Y cuando uno está en una situación, muchas veces ve que es, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿por qué el resto del mundo y tal? Ay, Aries, si tú supieras lo que pasa en cada casa fliparías, la verdad es que vamos, en fin, Aries, vamos a ver qué te dice el tarot y esta vez volvemos a sacar el tarot del ángel. Y vamos a sacar al principio a ver qué te dicen, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. El As de copas y el 6 de euros, claramente. Signo de Aries, a ver, y esto ya yo lo estoy diciendo de toda la vida, cuando tú quieres algo, cuando tú quieres llegar a manifestar algo, ya sea con un ejercicio de portal, con un sigilo, con tu deseo, con tu esfuerzo, o tu visualización, lo que sea, se te vienen complicaciones. Yo nunca dije que, por ejemplo, con un ejercicio de portal, hazlo y después todo va a ser de color rosa. No, no, si de hecho lo que se te viene son complicaciones, si no con las ganas estas de fastidiarte la vida, no. Quiero algo, por lo tanto, pues hay que caminar, ¿no? Quiero subirme a una cima que, digamos, por lo tanto, hay que caminar y hay que cansarse. Y es lo que pasa, son las complicaciones que no dejan que tengas eso. No con el fin de que te quedes ahí en plan, ay, esto es una señal y Dios no quiere que tenga eso. No, no, jamás. Son las complicaciones que no dejan que tengas eso. Por lo tanto, hay que superarlas. Son obstáculos y ya está. Porque aquí se te viene una situación que a ti te va a encantar. Por justicia divina, llámalo como tú quieras. Entonces, realmente es una cosa que te está, vamos a decir, que le va a dar a tu vida un equilibrio largo. Que esto no significa que va a ser por una tarde y ya está, sino por mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, me está hablando de una, de seis años. De seis años de estabilidad, de equilibrio, ya sea de algún tipo de negocio, ya sea de una relación, ya sea por lo que sea, como que equilibra una situación o algo que ya viene ocurriendo desde hace seis años. Signo de Aries. Hablamos aquí de unas energías de la absolución. Te has estado en una situación durante mucho tiempo y como que te has sentido culpable, que te han hecho llegar a sentir culpable por ser diferente, por querer vivir tu vida, por querer hacer lo que te da la gana. Esto es una oportunidad, es la gracia de Dios, como dice aquí, en tu vida. De Dios, del universo, como tú quieras llamarlo. Para equilibrarlo, para liberarte de esta situación, para, vamos a decir, absolverte, para quitarte de encima una sensación de culpabilidad o aquello de sentirte diferente, el rebelde. De hecho, en Oloso Zen, ese tarot, la carta de Aries es la carta del rebelde, es el que revienta las cadenas. Cosa que tiene que ver con el portal que hicimos día seis de este mes, o sea, de junio. Bueno, así que bueno, vamos a ver qué más se te viene, pero claramente aquí hay algo. Se te ha venido una situación y lo digo muchas veces, cuando la gente escucha que, bueno, esto es un haz de copas, ah, todo va a ser de color rosa. No, también va a tener sus complicaciones y a lo mejor no hay ninguna complicación, es tu manera de verlo por las cosas que te dijeron, por las cosas que te han inculcado, lo que sea, son cosas. Y aquí un 10 de oros, un 10 de oros y uno de Aries con un 2 de copas. Esto realmente es como por fin poder hacer lo que uno quiere. Es como que de repente se está viendo que para un grupo de vosotros y desde hace un tiempecito como que cierto ciclo kármico o tradiciones o cosas con tu familia, cosas con lo que sea, ya llegó a su fin. Te está diciendo que hay que ir al siguiente nivel y eso no significa que un adiós definitivo, que a lo mejor significa, pues mira, tengo que pasar al siguiente nivel. Ahora tengo que mirar por mí, ahora tengo que hacer lo que a mí me sale de las narices. En fin, vamos allá. El colgado, el rey de bastos justo debajo de este haz de copas que eres tú, un 2 de espadas y el caballero de oros. Signo de Aries, de aquí 15 días te digo, más o menos se te estará abriendo un camino mediante una comunicación, mediante algún tipo de mensaje, ya que la situación ahora mismo está un poquito estancada en lo que sea. En lo que sea, te están diciendo en esta lectura que tú lo único que tienes que hacer aquí es seguir con tu camino de la justicia, lo que tú estés viendo que es justo para ti, pues que lo hagas, que te sientas como tal. Ahora mismo estás en un punto, como te digo, a lo mejor la situación está un poquito bloqueada, pero como que te recomiendan de hacer algo. Limpiezas ahora mismo, una limpieza, por ejemplo, de huevo, como es a la que recomendé, la que expliqué en el vídeo de Facebook, no es momento de hacerla. Hazte un abre caminos, un sigilo, por ejemplo, lo que te dé la gana. Rezar, visualizar, cada uno con sus rituales. Aquí te veo, signo de Aries, como que vas a estar en esta etapa, en esta etapa de espera, que va a ser un máximo de 15 días para muchos de vosotros. Entonces, signo de Aries, es como que el mes de este de junio ha sido un poquito como que has intentado estar en equilibrio. Puede que se hayan equilibrado muchas cosas, al menos en ti, pero que en este tiempo de espera vas a recibir mucha respuesta que digamos a tus dudas, a las dudas que tengas. Si este es el camino correcto, si esto es lo que estoy haciendo, pues realmente es algo bueno. Vas a obtener mucha respuesta, pero esa respuesta está en ti. Está en ti gracias a ese gran yo soy, desde el amor, desde el amor hacia ti mismo, desde el amor hacia, pues yo que sé, hacia el universo. Se te van a venir situaciones y realmente como que vas a brillar muchísimo. Situaciones como si son chiquitinas. Tampoco hace falta que sea esto súper guau. Signo de Aries, como te digo, aquí se rompe un círculo vicioso. Vicioso y no estoy diciendo esto porque a ti te encanta estar en este tipo de círculos, sino sencillamente porque es una cosa que se repetía, ya sea por creencia, ya sea por lo que sea, pero que te digo que alguien aquí se va a comunicar contigo, una carta, una persona, lo que sea, para traerte una buena noticia y esto automáticamente lo que va a hacer es poner una muralla, un muro, una barrera que te va a separar de esa situación, de esa gente, de lo que sea y tú. Aquí hay una espada y aquí hay dos. Por lo tanto, claro, eso va a significar a lo mejor que hay que tomar una decisión, pero es lo que te digo, es tiempo de ser valiente y tomar esa decisión. Signo de Aries, te digo que esto te va a gustar y esto va a durar por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Pero es que aquí por lo que se está viendo muchas veces, si no es que te quiera meter cucarachas en la cabeza, muchas veces tu camino está bloqueado por una persona, por una persona. Para algunos esto a lo mejor es familiar, es quien sea, pero o alguien de tu vida, de tu texto laboral, pero que te digo yo que este camino se abre. Sí o sí, no hay de otra, ya que el caballero de oro también es una energía que tiene mucho que ver con la familia, pero como que nos da igual porque yo te estoy haciendo esta lectura a ti y me estoy enfocando en tu bienestar y tu bienestar es increíble. Te han quedado dos sigilos, ¿vale? Que te aparecen ahora mismo bien grandes. Esto es del poder, el símbolo del poder, signo de Aries, para limpiar y purificar y proteger tu cuerpo físico. Por algo lo dice, por algo lo dice, ¿vale? Por si quieres activarlo. Y el segundo sigilo es el amor feliz, que digamos, ¿vale? Para una relación gozosa, que digamos, estable, ya sea con tus colegas, con tus amigos, con la pareja, con lo que sea. Ahora te aparece cómo activar estos sigilos. Activa el que quieras, nada más se activa uno y dejar que pasen unos días y no es activarlo una tarde y ya está, sino es activarlo por varios días hasta que estés recibiendo lo que realmente has llegado a pedir o que te, por ejemplo, en este caso del primer sigilo, que te llegas a sentir con ese poder y estás que te comes a la pared con esa fuerza y esa energía. Signo de Aries, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.